Seguiremos abrazando los sueños y la esperanza de su pueblo que lo eligió. Usted es el papá de la libertad, soy la mamá de todo el Perú y juntos avanzaremos para poder conseguir los sueños y la esperanza de nuestras hermanas y de nuestros hermanos. Aquí está nuestra historia y por esa nuestra historia el Perú tiene que ser grande. Tenemos que recuperar la grandeza de nuestros antepasados y poner al Perú en vitrina del mundo y decirles aquí estamos los peruanos y las peruanas que buscamos nuestro desarrollo. Pero siempre ese desarrollo será con las manos limpias, sin robarle al pueblo peruano. ¡Tienes dignidad! ¡Tienes dignidad! ¡Tienes dignidad! ¡Gracias Presidenta! Esta etapa impulsará la creación de un polo agroexportador en el norte peruano y demandará una inversión total de 750 millones de dólares. La implementación de la tercera etapa de Chavimochic traerá consigo desarrollo, progreso y por supuesto el crecimiento del país al incorporar a la faena agrícola 63.000 hectáreas de nuevas tierras agrícolas así como una mejora significativa en la irrigación de 48.000 hectáreas de cultivo. Seguimos trabajando por el Perú. Además, se generarán más de 150.000 nuevos puestos de trabajo con un efecto transformador en el bienestar social y económico de las familias de la región. Ustedes se merecen y se merece mucho más que esto y seguiremos apostando por el norte. Lo avanzado ha sido posible gracias a un trabajo honesto, transparente y articulado con el Gobierno Regional de la Libertad. Gracias, amigo Ingeniero Acuña. Gracias por esa predisposición también de querer abrazar ese trabajo articulado. ¡Tienes unidad! ¡Tienes unidad! ¡Tienes unidad! Seguiremos, Ingeniero Acuña, gobernador de la libertad, seguiremos abrazando los sueños y la esperanza de su pueblo que lo eligió. Usted es el papá de la libertad, soy la mamá de todo el Perú y juntos avanzaremos para poder conseguir los sueños y la esperanza de nuestras hermanas y de nuestros hermanos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!